El mundo plagado de seres que me quieren conocer Dios hace la humanidad, un gran bienestar a por y más Bendigos de su admisión, bestias disfrazadas de avistar Lufantes en la población, producidos por la sociedad Ya no sé que estás de vuelta, y no abrías ninguna puerta ¿Cómo quieres que te explique, sin así, no clonites? Pero aún hay un maldicio que te quiere dominar Con su cuerpo, tu caracha y sus ojos de metal Su retorcido cerebro, piensa en una tortura más En su formidio brinda a ver, la serie de Kirsten Ya no sé que estás de vuelta, y no abrías ninguna puerta ¿Cómo quieres que te explique, sin así, no clonites? ¡Gracias! 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 ¿Quieres que me expliquen? Sí, sí, no claudiques